Vega Baja. Un terremoto de 2,1 de magnitud se ha dejado sentir frente a las costas de Torrevieja a las 9.17 de esta mañana según el Instituto Geográfico Nacional. El temblor con epicentro en el mar a 11 kilómetros de la costa de la Vega Baja no ha tenido consecuencias al margen del susto habitual en este tipo de episodios de microseísmos relativamente habituales ya en nuestra comarca. El terremoto se ha sentido en el interior de viviendas de Orihuela Costa y también en la calle, pero no por ejemplo en el caso de los conductores.